Bueno chicos, vamos a continuar con la tercera sesión. Ahorita aquí ya tengo un poco de batería acomodado, pero ahorita voy a poder tomar la cámara para que lo puedan ver. Primero vamos a comenzar con el calentamiento y la actividad física. Va a ser el calentamiento de la misma manera. En ejercicio físico vamos a realizar 20 emocionales, pero en estos momentos lo vamos a realizar primero, pero ahora vamos a acomodar un cuarto a tres o tres distancias, como a tres o cuatro metros aproximadamente de ustedes, yo digo que dependen de la cantidad que les tengan. Vamos a realizar primero un juego de abdominales, nos vamos a parar, vamos a correr hasta el rato, o podemos colocar una pelota, un papel de rollo, cualquier objeto que ustedes quieran que puedan marcarlo con una señal que ustedes quieren correr. Entonces le repito, vamos a realizar cinco abdominales, corro el rato, me regreso, te realizo los cinco abdominales, me voy a recorrer con el rato que hace que realizamos, te resumo los dos distancias, los 20 abdominales. De igual manera vamos a realizar 20 en la receta, igual realizo cinco, me voy a llevar corriendo, me voy a recorrer corriendo, me voy a recorrer con las cinco y aquí definitivamente hace terminar las 20 y va a ser 25 en esta día, es igual de cinco en cinco. Gracias. 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 Ahora para aclarar, vamos a inhalar, deshalo, 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 deshalo. Ok, separo piernas hasta abajo, hacia un lado, con otro. Me interesa, giro y bajo, deshalo, 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 deshalo. Deshalo, 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 deshalo. Deshalo, 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 deshalo. Gracias, todos los chicos de la sesión de hoy.